En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse cada 5 de junio, en Nicaragua hay avances en materia de política, sin embargo se registran un deterioro y la pérdida de mucha fauna, ríos y bosques, entre otros. Por ejemplo, recuerdo que hace unos 50 años había ríos que estaban corriendo, incluso pasaban por las ciudades, hoy son incluso cauces, son lugares en el que más bien se echa basura, también tenemos una inmensidad de bosques en el país que se han perdido, incluyendo de reservas naturales, pero a la par de ello, una gran problemática es la pérdida de mucha fauna, porque el bosque trae la fauna y por ello hay una situación bien complicada, bien difícil, desde el punto de vista de perder, en este sentido, perder agua, perder bosque y perder fauna, eso no puede ser y de ahí entonces el llamado del movimiento comunal nicaragüense a que adoptemos actitudes, compromisos y acciones estratégicas y cotidianas que nos permitan preservar el elemento más importante de vida que es el medio ambiente, se dice incluso que la madre tierra, el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin ella no podemos vivir. Este año el foco del Día Mundial del Medio Ambiente está concentrado en los plásticos. Somos totalmente irresponsables y quiero expresar las disculpas porque así es en general, tenemos un problema fuerte desde el punto de vista educativo y te lo digo de alguna manera, vos vas en la carretera y ves que de los buses te botan por Oplá, te botan una chiva, te botan cualquier material que está afectando el medio ambiente, incluso una chiva que afecta el medio ambiente, estoy hablando de chiva de cigarro, vos vas al mar y te encontrás con las grandes cantidades de por Oplá, a la orilla de la playa, vidrio y todo, vos vas a un río y te encontrás a la orilla del mismo plástico y por Oplá y ya no digamos el lago de Managua que en cada crecida o en cada lluvia fuerte que tengamos en la capital se arrastran grandes cantidades y hasta toneladas de por Oplá y de plástico que van a parar al lago de Managua. Esto afecta todo ese entorno ambiental, todos los ecosistemas, toda la fauna incluso lacustre y marina y por lo tanto, sí, yo estaría, estoy totalmente de acuerdo que somos, hay una serie de irresponsabilidad social y ciudadana frente a el recurso más importante de vida que tenemos los humanos que es el planeta y que es el medio ambiente. Según datos de la ONU, la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año. Noticias 12, Darlen Tellez.